como como tiene razón y los otros padres no le echan con no le no llevan que su ciudad no cuenta sólo los que llevan eso pero mira el muñequito bien lo quito porque es como la combinación de los dos animalitos como que se echaron bien raro pero está bonito y tienen como una empresa o una línea poner la más picante ponerle mayonesa usted avisa usted avisa ok que abre el pan y vamos 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 estos momentos de atención momento de detención momentos de tensión pero para llevar todo lo que lleva 20 segundos o sea que en un minuto hace 3 yo le digo que yo lo supero porque las alitas crudas a la dejo de verdad fue crudas las de japicha yo le dije que la voy a comprar la voy a probar el estomago ya está hecho tiene abierto así para que ya no le truene y eso que es usted ese es el chile cebollita cebollita curtida no sé pero me doy cuenta que cada lugar que salimos como que no le falta la cebollita o un curtidito 4 4 4 4 14 para que una mordida de portas no vaya el último el último y don johnny como disfruta de ese rico de ese rico cacto cómo está cómo está qué pasa hola creo que pecado pero no sabía que pecado en cama como están confirmenos usted está rico se llama coliflor y es rico porque diga muerta y dígame cómo están ella se le nota o no no entendiste acercamos para llevar la cebolla me encanta dale a él para por ser tan rápido es para él nos sorprendió a nosotros de verdad sigue haciendo su trabajo porque hace muy rico si hace tres panes en un minuto cuánto hace una hora 3 por 6 18 180 panes me encanta la cebolla vamos por otra comida vamos por otra comida vamos por otra comida vamos por otra comida adiós ahora están los panes panes con huevos pero aquí que venden cafecito que quiera 8 de caliente no el día no quedamos con la gana o comimos sorbete 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 dame más bueno en tres horas de tres cuáles de tres cuáles de tres por de tres cuáles de tres por una demanda en la empresa y coco coco por favor usted creen esto de que si entre más caro porque sabe mejor no lo que pasa que ahí es por tamaño si es cocas iba a decir a lo que se refiere lo más barato sale caro en lo siguiente por ejemplo por ejemplo no todo el tiempo no 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 todo el tiempo así pero hay venimos y compras gracias venimos y venía y venía y compras por ejemplo esa bocina que está ahí por ejemplo que te la venden en 30 dólares y ahora va por ejemplo a un almacén donde venden cosas de mejor calidad que obviamente sale es más caro porque obviamente entonces ven y voy y eso mismo bocina el mismo estilo mismo todo lo mismo casi lo mismo el diseño y todo y allá va de 100 dólares pero es de 100 dólares te va a durar cinco años y el de 30 dólares te va a durar nomás un par de meses entonces por ahorrarte a largo plazo te sale más caro pero no siempre así bueno sigamos 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 con la comida pero yo veo la misma no de la misma y yo me digo el pues no sé pero ya está porque tiene fuerte y tiene porque la cucharita que sale en la película de la película de toy story por la que cambian a budi y y y y y y y no lo veo nada y es un dibujo es una pintura es muy feliz de conocerlos allá está mi familia también que está emocionada no claro claro ¿Qué te gusta? ¿Quién le va a comer el pan con huevos? ¿Quién le va a tomar? ¿Quién le va a tomar? ¿Quién le va a tomar? ¿Quién le gusta? ¿Qué me gusta? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Chin? Chien en Anábal Hola ¿Tú no con Cien Anábal? No, ya lo dejamos ¿Quién va a tomar? Yo la tomo primero Yo la tomo ¿Y después se pone usted? No, no quiere salir Póngase ahí No, yo creo que de allá abajo Yo creo que de allá abajo, para acá Mírame Para que se den un poco navideño Ponga acá el chumpe pues Son de dólar amor Vaya gordito Y ni uno anda en las redes activas Yo porque me apagó la luz que se vea Cuquenata, cuquenata, churro preparado Ok, gracias El barbero oficial de la alianza De verdad Si tuviera choque Yo le regalaron una medalla Si mi esposa fue que me comentó Y a Mancilla Todos Casi toda La primera división Ya sabemos sonar O sea que tienen hasta peluquero Sí, hombre Allá nos van a curar el pelo Pero no es tu corazón Fotos, fotos, fotos Vaya, me quería andar Y usted dice Y usted dice A subir Espera, espera Allá le voy a hablar yo Oiga, oiga, oiga Oiga, oiga Y anda una casualidad acá O ya sabía que íbamos a venir Nosotros vimos el en vivo El en vivo Ah, ok Y como fueron a dar vueltas Hasta andaba en las ubicaciones Donde estábamos nosotros Yo la mandé del grupo Y nos vamos a dar vueltas Y nos lo encontramos ¿Se le hicieron para buscar? Sí, no lo quiero buscar ¿Y las demás bichas quiénes? En el baño Ay, tío Pero ni yo que ando desde el microbus Que vengo diciendo Ajá, es cierto Ni esa bicha ¿Por aquí vas a andar? De verdad Sí, de verdad Solo me llegó el olor como a A carne, a carne, a carne, a carne A un restaurante y empezaron a buscar Por el restaurante Allá en Argentina Vio que eran bicicletas Aquí son motos ¿Quién podemos agarrar a los motos? Ah, para, 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 para Para andarlas Vaya, ahora enseñame No está tu Ford Click adhesivo ¿Quién es el Batman BG? ¿Quién es el Tesson Martín? No, y eso es lo que Ay, tío Ay, y eso emocionaba tanto Qué cholo, me Así de grande las tenías De fuerte que votó hasta el niño Así de grande las tenías Pero me pincharon Solo veo a los juanitos Y me quedaron así Cuidado, anda cargando Y preguntarle a la atención De la Batincueva Mira, ¿cómo ustedes de la Batincueva? Hasta Hola Hola, hola Mucho gusto Los conocimos y los vemos Gracias Hola Yo quiero unos putos ahí Acalmada, acalmada, acalmada Y eso en todo lo que el Tao está emocionado Sí, pero está bonito Qué oso Por un tenedor Por un tenedor, va a creer La Batincueva